y amigos para que andamos caminando para el mirador de mojoneras vamos vamos a seguir aquel puntito que se ve por aquí hasta allá vamos a ir por ya mero se llega la ida talpa amigos nos queda casi un mes y medio entonces andamos echándole un recorrido para acá a varias partes vamos ahí para agarrar condición para la ida talpa amigos aquí andamos ya amigos llegamos a lo que es el medio mirador aquí se ve la la puesta del sol el mirador está aquí arribita por ahí está el mirador ahorita a ver si si vamos para allá porque aquí doña yadira ya tomó asiento ya me senté yo vamos a vamos a ver si llegamos acá lo falta poquito vamos a ver si llegamos hasta arriba descansamos allá nos comemos nuestras sabritas algo light y nos regresamos vamos a ver una buena caminata unas sabritas un dulcecito algo light todo light para tener calorías para la carrera tanto entonces allá se ve el mirador déjenle doy un poquito de zoom allá arribita ahí está ahí está el otro mirador entonces un ratito vamos a ir para allá y amigos llegamos hasta el mirador ahorita en la noche lo bonito que se ve también hasta arriba entonces ya llegamos aquí arriba vamos a descansar un ratito a ver si se escucha el audio amigos nunca he probado esta estoy grabando con el celular no me traje la cámara a ver cómo se escucha el audio por aquí llegamos a ver cómo se escucha y llegamos hasta acá aquí vamos a descansar un rato y nos vamos a regresar por lo pronto ya nos echamos unos 3 4 kilómetros lo bonito que se ve vallarta de aquí de arriba miren se ve muy bonito se ve muy bonito para acá amigos miren un ratito más descansamos y nos vamos más que desenfoca a ver ahí está desenfoca bastante ahí está entonces vamos a descansar y nos regresamos un ratito más amigos